muy buenas chicos y chicas aquí estamos hoy con un monstruo guante yo soy juan game vamos a hacer una misión secundaria como siempre hacemos a ver hoy nos toca siete estrellas a ver diablos o el fuego este fuego vamos a hacer diablos ah 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 Buah, ya me ha quedado súper pocas. ¿Qué cago yo con esto, si esto lo vendí de antes? ¿Qué cago yo con esto, si esto lo vendí de antes? ¿Vacío? ¿Qué es lo que se dice? ¡Ah, sí! Mira, 200 de hueso, tío. No los pillaron, yo no. No, no. 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 No, 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 no. Voy a recarre. Enrico. Enrico. Cato. Enrico. Con un camino. Gracias. Gracias. Pues yo no estuve buscando a este, estuve buscando a el otro. ¡Vamos! 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 ¿Puedo mezclar tus? ¡Uff! ¡Tres! ¡Eeeeh! ¡Pagamos su cabeza, tío! Podría hacerle lo de las bombas. Todo el rato bomba, bomba, bomba. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Le da pero no... Te he despertado. Si le da en otra, debe de que te cagas. No, 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 no. No, no, no. No, no. No sé qué. Está abajo. Está para qué vamos nosotros. Viene, 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 viene. Se subo. Hay otro para mí. Hay otro para mí. Se lo trae acá. Me ha dado, pero no... No sé qué. No sé qué. No sé qué. Con lo que está. 149. ¡Ah!